TV GAPI Saludo con muchísimo gusto Iniciando una semana más En este mes de agosto Finalizando este mes Les deseo que se divierta muchísimo en el transcurso de la semana Y bueno pues ya vamos a dar inicio con la información Pide Eugenio Hernández Flores más federales en Tamaulipas Agota pan recursos Hace falta apoyos legales para deportados en Reino Y en los espectáculos Miss Universo Preocupada por la obesidad Esta información y más en su noticiero en línea Iniciamos Para dar inicio con la información Les comento que tras ordenar Enérgicamente los actos De barbaridad cometidos Por la delincuencia en San Fernando El gobernador Eugenio Hernández Flores Informó que su administración Hace las gestiones necesarias para que las fuerzas Federales intensifiquen Su presencia en Tamaulipas A fin de revertir con estilo La situación difícil y compleja La que vive en Tamaulipas Lo anterior fue expresado poco después de reunirse Con el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora Donde insistió en la importancia de implementar Una política de estado especial Para la frontera norte Porque la realidad que viven los estados Y municipios de esta región Es muy diferente a la del resto de la república O de entidades como las ubicadas En el centro del país Por otra parte le comento que el gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Oshong Mencionó que espera que los beneficios a estudiantes Aumenten en las siguientes administraciones estatales Durante su campaña El hoy gobernador electo del estado Francisco Olvera Señaló que uno de los apoyos importantes Para las familias Sería la entrega de uniformes escolares Para continuar con más información Le comento que el gobernador Rick Perry Decidió enviar equipos de elite De los Rangers de Texas A la frontera con México Para hacer lo que según dijo No hace el gobierno federal Impedir que se extienda por el estado La violencia del narcotráfico mexicano Aunque la iniciativa policial Llamada Ranger Recon Ha servido para fustigar la desidia De las autoridades federales en este apartado Según el gobernador Los detalles del plan siguen siendo secretos Y mire el partido de acción nacional Hizo uso del derecho que le confiere la ley E interpuso ante la sala regional Del tribunal electoral del poder judicial De la federación Con sede en Monterrey Dos juicios de revisión constitucional En contra de la resolución Que en este caso resolvió A instancia electoral Tamolipat Se trata de una incomodidad derivada De la anulación de la elección De ayuntamiento en Río Bravo Y de triunfo que en este caso Tuvo el candidato a diputado local Por el principio de mayoría relativa En el octavo distrito Con cabecera en esa misma población Normalicia Treviño Confirmó Francisco Javier Garza de Cos Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Para continuar con más de la información De la ciudad de Reynosa Le comento que el regidor del PAN Miguel Ángel Hernández Cedillo Se muestra en contra de que el PAN Pretenda expulsar a Manuel Espino Si mira es una situación muy polémica Sin embargo bueno Es una decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional Desde mi punto de vista Como tú lo dices muy personal Creo que se equivoca esa decisión Y mire para continuar con más información En la ciudad de Reynosa Le comento que Amelia Acosta De la Comisión de los Derechos Humanos Asegura que hace falta legislar En defensa de los deportados Bueno mira Es cierto que el gobierno de Estados Unidos Parte de que está en su territorio Y tiene que defender su territorio Y tiene que hacer todo lo que sea necesario Para salvaguardar su soberanía Y para salvaguardar la seguridad De sus ciudadanos Y en los espectáculos Tenemos que la nueva Miss Universo Por eso la mexicana Jimena Navarrete Dijo que le gustaría ayudar A prevenir los desórdenes alimentarios En la comunidad latina Un tema que le preocupa especialmente Por ser estudiante de nutrición Pero Navarrete La segunda mexicana En coronarse como Miss Universo También quiere dedicar tiempo Para educar a la comunidad Sobre la buena alimentación Hace un excelente inicio de semana Soy una servidora Mayra Galván Lo invito a que se quede En nuestra página de internet www.tvgap.com Hasta mañana Hasta mañana